...el Atlético de Madrid situado en la décima plaza de la clasificación con 8 puntos, el FC Barcelona en la primera posición con 12 puntos y 4 positivos, igualado con el Palencia y la Real Sociedad. Vamos rápidamente con las formaciones iniciales de ambos conjuntos, el Atlético de Madrid que hoy dirige Ramón Armando Heredia, forma con el siguiente equipo inicial, Diego en la portería con el número 1, Quevedo con el 2, Pedro con el 3, Solozabal con el 4, López con el 5, Juanito con el 6, Manolo con el 7, Caminero con el 8, Luis García con el 9, Kosecki con el 10 y Pirri con el número 11. Esa es la formación del Atlético de Madrid, en la que quedan Tomás, Abel, Pizzo Gómez, Benítez y Kiko como quinteto en el panquillo. En el FC Barcelona, el equipo que dirige Johan Cruyff, la formación la siguiente, Zubizarreta en la puerta con el 1, Ferrer con el 2, Guardiola con el 3, Koeman con el 4, Eusebio con el 5, Vaquero con el 6, Goico Echea con el 7, 8 para Amor, 9 para Laudrup, 10 para Romario, 11 para Chiqui Begueristein, el banquillo para Juan Carlos, Busquets, Risto Stoyskov, Nadal y Kike Estebaran. Así pues la novedad sin duda, Stoyskov se queda en el banquillo de combinación con Vaquero. Quevedo tocó para Caminero, este para Manolo, Manolo para Kosecki, buscando ya Luis García una demarcación de remate, Kosecki en lanzamiento y Zubizarreta, que atrapó este primer disparo de peligro a los 8 minutos de encuentro. Creo que es el que está jugando ahí Juanito. Y desde luego no jugó nada bien el Barcelona frente al Oviedo, el que solo ganó por un tanto a cero con un tanto de José Mario Vaquero. Romario le ha ganado el balón, se va a adentrar Romario, Romario que se mete, Diego que ha tocado y ha salvado sin duda lo que parecía el 0-1 cuando estábamos a punto de llegar al minuto 10 de partido. Esprina ya ha tenido algún problema, balón ya para el Barcelona, juega la pelota Eusebio. Eusebio entregó para Guillermo Mamor, Vaquero, Guardiola adelantando ese balón con mucho peligro para Chiqui Beguiristain, Beguiristain atrás para Romario. Y el primer tanto del partido, el primer tanto del encuentro que llega en el minuto 14 de la primera mitad, el remate de Romario, después de la jugada dibujada por Guardiola y Chiqui Beguiristain, supone la primera ventaja para el conjunto barcelonista cuando no se había cumplido todavía el primer cuarto de hora de partido. Por 0-1 al Atlético de Madrid en el estadio Vicente Calderón. Juega la pelota Roman Koseki. Ha cambiado pues el Atlético de Madrid a uno de sus puntas por obligación, cuando ese balón va a llegar con peligro el remate y Zubizarreta, que ha sacado un balón que se colaba prácticamente, el remate de cabeza de Manuel Sánchez Delgado, Manolo, precioso el remate de cabeza en plancha del 7 rojiblanco, Zubizarreta, y por lo menos el Atlético de Madrid está manteniendo la sangre fría, Romario, que se va a llevar la pelota, Romario, Romario que se va, y qué gol de Romario, se marchó de solo Zabal, le superó con una tremenda facilidad y ante la salida de Diego, cruzó la pelota al palo contrario. Qué golazo acaba de marcar Romario. Está Pirri ya preparado para golpear desde la izquierda, lo hace Pirri, ha sacado la defensa por medio de Guardiola, la pelota para Pedro, que va a intentar el lanzamiento, y Zubizarreta que ha sacado ese balón, que lleva auténtico marchando de gol. Retrasa este para Nadal, Ferrer, jugando con Guillermo Amor, Koeman, Guardiola, Guardiola que adelanta esa pelota nuevamente, buscando la banda izquierda, donde ahora se ha desplazado Eusebio, que desde la salida de Nadal ha cambiado su banda, Romario, Romario que va a levantar la pelota, pegado en el travesaño. Ha pegado en el travesaño, Romario ha estado a punto de hacer el 0-3, en el minuto 33. Y en la acción así solo la pueden hacer los elegidos, no hay ninguna duda, y todos los elogios que se puedan decir ahora sobre Romario, son pocos, porque es increíble. Otra vez Romario, Romario que va a disparar, gol de Romario, gol de Romario, 0-3. 1-40, el resultado atlético de Madrid 0-0, fútbol club Barcelona 3. Ruega ya la pelota, Koseki que se ha marchado por la izquierda, Román Koseki enviando el balón atrás, Manolo, y el balón que lo ha sacado, creo que un defensa, enviándolo por encima del travesaño. El balón que se queda al poste, ha tocado, creo que era Caminero, o López, luego era López, y el balón se ha estrellado en el poste, el remate de cabeza de Juanma López, se ha estrellado en el palo, en el minuto 47 de esta primera mitad. Lleva el resultado a favor. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Ahora lo mismo que han hecho ellos en primer tiempo. ¿Vais a seguir jugando al contragolpe, o intentando al contragolpe, o no? Ahora intentaremos presionar un poquitín más adelante, porque si esperamos el contragolpe, pues se llevarán media hora tocando la trasea. Gracias, Kiko. Para acelerar, oye, tro. Llega la pelota, Yago y Coechea. Alaguardio la ha recuperado Caminero. Sin embargo, ese balón fue para Amor, qué error, Koseki que va a encarar, puede llegar el primero del Atlético, Koseki, gol del Atlético. Gol del Atlético de Madrid. Minuto dos y medio de la segunda parte. Roman Koseki acaba de conseguir el primer tanto del Atlético de Madrid. Pedro podría hacer daño, es un hombre de un potentísimo lanzamiento. Ha estado a punto de marcar en la primera mitad, en un disparo, aunque no era balón parado. Me parece que va a ser él finalmente el que lance, aunque también Caminero está cerca de la pelota. Pedro con la zurda. Va a golpear Pedro. ¡Qué golazo de Pedro! ¡Sensacional! El 2 a 3. Gol del Atlético de Madrid. ¡Qué gol de Pedro! Magnífico el tanto del lateral izquierdo del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que puede levantar el partido. Romario que sigue funcionando. Vaquero. Trocando la pelota para Eusebio. Eusebio mete para Romario dentro del área. Romario le han robado la pelota. El primer balón que pierde Romario en un uno contra uno, cerca de la portería de Diego. Lo sacó la pelota Juanito. Juega Manolo. Largo ese balón para Koseki que le ha ganado la espalda a Juan Carlos. Koseki mete la pelota aquí con remate. ¡Alto! ¡Qué lástima! ¡Qué bonita la acción! Esta segunda parte la están perdiendo con una facilidad y una velocidad asombrosa. Kuman. Metiendo la pelota para Romario. Unos por otros. El balón queda suelto. Al final sale Diego. Y aleja ya la pelota. Corre Ferreira por ese balón. Ha tocado de cabeza. Se puede aprovechar Koseki. Koseki que se marcha. Va a disparar Koseki. Gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid. El error de Albert Ferrer propicia el tanto de Koseki. Minuto 28 de la segunda parte. Roman Koseki. Acaba de conseguir el 3 a 3. El Atlético ha conseguido la proeza. Del 0-3 ha pasado al 3 a 3. Koseki va a buscar el 1 contra 1 con Juan Carlos. Koseki que va a cruzar y el balón que se pierde fuera. De las dudas. Ahí está la jugada. Ahí hay falta de López. Se interpone en el camino de Romario. No lo ha visto en esta oportunidad López Nieto. Efectivamente Romario se... 2-0-3. Ha tocado a Nadal. El balón ya para el conjunto rojiblanco. Jugaba la pelota Pirria. Ha recuperado Quevedo. Quevedo que se marcha muy bien del Outlook. Es Koseki que le ha ganado perfectamente a Ferrer. Koseki que adelanta ese balón para Kiko. Ha tocado Kiko. Y el balón que se pierde fuera. Increíble lo que está pasando en la segunda mitad. Yo creo que es por más méritos del Eléctrico de Madrid que por el mérito de Barcelona. Aunque también hay bastantes en el equipo azulgrano. En una frase que ha acuñado Johan Cruyff y Néstor Díaz. Ha dicho que el psicólogo es para los enfermos. Pues el equipo está renqueante. No debe estar muy de acuerdo con la figura del psicólogo. Y es roja. Hay cartulina roja. A Ferri. Hay cartulina roja. Ha sacado la roja López Nieto. No parecía que hubiera pasado nada normal sobre el campo. Pero ha sacado la tarjeta roja López Nieto. Efectivamente. Ferri es el hombre que va... Y calienta Pizzo. Ovación para Ferri. Pero parece que el sprint final del partido va a ser de angustia para el Atlético. Cuando se prepara el segundo cambio en la fila roja y blanca. Sí. Va a saltar al terreno de juego dentro de algunos instantes Pizzo Gómez. Vamos a ver por quién. Eusebio. Con peligro. Eusebio que amaga. Va a poner la pelota para Romario. Ha caído Romario. Indica a López Nieto que se levante. La entrada había sido de Juanito. Busca el contraataque el Atlético de Madrid. Hay igualdad numérica. Dos para dos. Gosecki que va apoyado por Caminero. Caminero que puede marcar. Caminero que va a cruzar. Gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid. José Luis Pérez Caminero acaba de conseguir el cuarto gol del Atlético. Los jugadores del Atlético se tiran al suelo en todas las zonas del campo. Se felicitan entre ellos. Apenas lo pueden creer. El Atlético con uno menos le ha dado la vuelta al partido. Cuatro a tres. Minuto cuarenta y tres y medio de la segunda parte. Un partido para guardar envidio en los anales de la historia roja y blanca. Un partido para guardar envidio en los anales de la historia roja. Un partido para guardar envidio en los anales de la historia roja.